Y nos vamos hasta Colón con Delfia Cortés que se encuentra en el Centro de Operaciones y nos explica cómo están ayudando con la seguridad. Adelante Delfia. El Centro de Operaciones de Vigilancia aquí en la provincia de Colón de verdad que están dando un trabajo positivo frente a los casos que se están encontrando actualmente y por eso nos vamos a acercar aquí al Mayor Juan Sain, quien es el coordinador y precisamente lo vemos que él está aquí, se encuentran las cámaras de vigilancia. Mayor, bienvenido a NEX. Quisiéramos conocer en este momento con cuántas cámaras cuenta la provincia de Colón porque estamos observando cómo se están encontrando los casos que están en este caso infringiendo las leyes. Hola, ¿qué tal? Saludos a los señores televidentes, radiacuchas, redes sociales. Efectivamente, el Centro de Operaciones Regional de Colón cuenta con un aproximado de mil cámaras y en aumento con la finalidad de brindar seguridad, mitigar la comisión de faltas y delitos en toda la provincia de Colón. Los casos que más se están observando veo que son los sujetos que se dedican al hurto de cobre, que también es peligroso. Correcto. Con relación a ese tema, la tercera zona policial de Colón efectivamente continúa realizando operativos nocturnos en coordinación con el Centro de Operaciones Regional. Nosotros los orientamos a través de la videovigilancia y efectivamente ellos con los recursos emplazados en el terreno mitigan y aprenden y conducen ante la autoridad competente de estos ciudadanos que se dedican a estos temas del hurto de cables. Muchas personas han aplaudido estas cámaras, sin embargo, han dicho ¿por qué en momentos en que se da un crimen de inmediatamente pues también no sorprenden al sujeto o lo capturan? Bueno, con relación a ese tema podemos mencionar de que efectivamente a través de las cámaras nuestro personal especializado realiza analíticas que tienen que ver con el recorrido de vehículos y de ahí entonces surge información vital que sirve para la investigación con el fin de ayudar a resolver el caso y poder dar con los autores del delito. ¿Todas estas personas que están aquí son los ojos de estas cámaras que avisan inmediatamente de lo que están observando? Efectivamente, el recurso humano que ustedes ven aquí es un recurso humano especializado, comprometido y responsable con la misión de brindar y coayuvar a la gestión de seguridad ciudadana de la provincia de Colombia. ¿Qué le podríamos decir a las personas que nos están viendo si usted tiene, usted está observando algo y usted quisiera llamar, ¿cómo hace para llamar a estas personas para que inmediatamente puedan hacer la captura? Bien, efectivamente, si a usted ciudadano o colonense nuestras recomendaciones utilicen las líneas de llamada 104-103-911 con el fin de poder usted dar a conocer alguna alerta, alguna emergencia y efectivamente nosotros oportunamente coordinaremos con los estamentos que tienen a bien velar y atender las emergencias que usted nos hace de conocimiento. ¿Caso más sobresaliente que se han encontrado en este fin de semana? Sí, entre los casos más sobresalientes se dio la captura de una persona con un arma de fuego calibre 9mm, producto de un punto de control que se da en el casco de la ciudad. De igual forma, se da la frustración de un robo en un domiciliario donde una de las niñas efectúa una llamada telefónica al 104 se articula los esfuerzos con la tercera zona policial de Colón e inmediatamente se frustra y se aprende a los ciudadanos y posteriormente son conducidos a las autoridades competentes. Bueno, hemos conocido parte de lo que ocurre aquí en este centro de operaciones y como se pueden dar cuenta, aquí están nuestros ojos los ojos de Colón viendo lo que es la delincuencia cometiendo delitos pero que la policía a través de ellos fue utilizar esta tecnología y poder aprender inmediatamente. Es parte pues de lo que podemos presentar a esta hora. Soy Delfia Cortés para Next Noticias.